Bienvenidos a Tiempos de Cine, el día de hoy me encuentro con el crítico de cine Gerardo Cailloma. La semana pasada el tiempo de la entrevista quedó corto y nos quedamos con aún ganas por seguir hablando de las divas de Hollywood. Así que esta será la segunda parte, Divas de Hollywood Vol. 2. ¿Cómo estás profesor Cailloma? Bienvenido. ¿Cómo estás Priscila? Gracias por la invitación. Y justo nos quedamos en la pregunta sobre las divas de Hollywood que habían tenido relaciones amorosas con sus coprotagonistas o directores que se habían enamorado de ellas. Tocamos el caso de Grace Kelly con Alfred Hitchcock y nos quedó pendiente Elizabeth Taylor con Richard Burton. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, bueno, además que era una mujer que tenía un bello rostro, tenía unos ojos incomparables. Fue una mujer que se apasionó demasiado por este actor inglés, Richard Burton. Era una extraña relación, parecía una obra de literatura porque la relación de ellos era bastante tormentosa, hasta violenta. Creo que hasta se golpeaban ellos y compartían muchas pasiones incluso en el set. Tanto así que decían que en la animación de Cleopatra, a veces los besos eran tan efusivos que lo único que decían era, invitaban a toda la gente del set a retirarse porque ya ellos tenían que continuar con su escena de la vida real. Y eso era ya todo por todo el mundo conocido. Y bien interesante porque incluso ellos, ella se divorció una primera vez después de un matrimonio entre, como que terminado ya se casó con un millonario, creo que Todd. Y de ahí se volvió a casar nuevamente por mucha parte. Y lo acompañó hasta su muerte. Humphrey Bogart y Lauren Bacol, ¿cómo era la relación entre ellos? Y también la figura de Lauren Bacol, ¿qué es la diferencia de otras divas? Claro, Lauren Bacol fue una... Tú sabes que cuando ella conoce a Humphrey Bogart había una diferencia de edad. Y esta mujer, Lauren Bacol, tenía un espíritu, o sea, se le había, por el maquillaje más que todo, se le había un aspecto mucho mayor, pero en realidad un poco más que adolescente. Y ella cuando se conoce, por ejemplo, en To Have and Have Not, ya esa película ya se veía toda glamurosa. O sea, dicen que ahí se prendaron, ¿no? Se enamoraron, pero era una mujer que posteriormente ella asumió una causa social muy, muy marcada. Era antimacartista, en la época que estamos hablando de la casa de brujas. Y ella misma arrastró, en cierta manera, a Humphrey Bogart, a esta causa social que enturbió mucho el cine de Hollywood de los años 50, de la que lo hablamos la vez pasada, por ejemplo, con el caso de Arthur Miller y Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tenía mucha, digamos, mucha convicción política, pero sí se enamoró de Arthur Miller y lo ayudó a escapar de esta suerte de cacería de brujas que arrasó mucho con la buena producción, con buenos directores, con buenos guionistas que había en esa época, ¿no? Y Humphrey Bogart era casado cuando se conoció con Lauren McCoy, se casó con ella y Lauren McCoy lo acompañó hasta su muerte. Hasta su muerte. Y años después, ¿ella no tuvo compromiso alguno con otra persona? No, no, es muy interesante. Es casi como Joan Woodward con Paul Newman. Paul Newman también tenía un matrimonio bastante largo. Y Joan Woodward también enviudó de él y siguió también sin casarse. Eso es raro, ¿no? Porque siempre se ha tildado, como para casa Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor se casó siete veces. Entonces te das cuenta que hay un poco esa sensación de que la diva también tiene una suerte de halo turbio, ¿no? Que acompaña su vida, pero ahí tienes casos como el de Lauren McCoy que, digamos, se casó, tuviera una vida feliz, tuviera una vida, digamos, social bastante interesante. Y que a la muerte por cáncer de Humphrey Bogart, ella siguió siéndole leal, ¿no? En el sentido de que no consiguió una pareja más. Y en el caso de Ingrid Bergman, se discute si ella podría pertenecer o no a las divas de Hollywood, ¿no? Por un tema quizás de apariencia física, por un tema de personalidad. ¿Cómo era Ingrid Bergman? Eso es bien interesante porque también el problema es que mucha gente confunde diva con femme fatale, ¿no? La famosa mujer fatal. Porque también en el cine, en el cine hollywoodense, en el cine, en varios himnos, no solamente en el cine hollywoodense, también en el cine francés, por ejemplo, había estas mujeres que eran características de tener espampanantes y que devoraban hombres, ¿no? Un poco lo fue Mae West, por ejemplo, una mujer que peleó mucho contra la censura. Pero en el caso, por ejemplo, de Ingrid Bergman, no. Ingrid Bergman era una mujer que tenía hasta un rostro angelical como más o menos lo tenía Audrey Hepburn. Lo que pasa es que Ingrid Bergman era una mujer bastante independiente. se alejó cierto tiempo de Hollywood. Ella se fue a vivir con Rossellini, se fue a vivir a Italia, hizo bastantes películas en Italia, buenísimas, como Europa 51, que de una manera u otra la sacó del circuito, no tanto la sacó del circuito, pero sí la sacó de la cadena que era generalmente del cine hollywoodense. Ahora, su retorno ya no fue un retorno tan exitoso, a pesar de que hizo algunas películas posteriores, como Juana de Arco, pero ya no tenía el brillo ilustre de la que fue la Gingy Bergman inicialmente, como por ejemplo la de Casa Blanca, esas películas, ¿no? Y había perdido ese brillo. Ingrid Bergman tiene el mérito de ser la única mujer ganadora de tres Oscars de la Academia, que tenía un récord únicamente superado por Katherine Hepburn, que tuvo cuatro, pero también igualado por Meryl Streep. Con respecto a Meryl Streep, quería hacerle dos preguntas puntuales. ¿Consideraría que Meryl Streep es una diva de Hollywood? Y segundo, si Meryl Streep sería la última diva clásica de Hollywood y la primera diva contemporánea. Qué buena pregunta, en realidad, porque es muy difícil marcar, como comentábamos antes de fuera de escena, era precisamente en algunos casos, es cómo también la ambición, cómo se tiene la visión de la mujer. Sí, podríamos decir que Meryl Streep vendría a ser la última de las divas clásicas que nosotros hemos conocido como tales. También es que ha cambiado la posición de la mujer. Si nosotros vemos un poco a la diva como la vemos a tal, actualmente la veríamos casi con nuestros propios ojos, ahorita como unas mujeres de museo, porque ya no es la mujer así. Por lo menos la mujer que vemos ahora, la nueva visión de la mujer en el cine ha cambiado completamente. Entonces ya no tendríamos por qué volver a tener ese tipo de patrón estético, social, lo que tú quieras, en la visión actual. Sí, podría decirse que Meryl Streep sería la última. Es una mujer, por ejemplo, que sigue en mucha actividad, es una mujer muy inteligente, me gusta mucho su capacidad de actuación. Ahora, desde el punto de vista físico no es tan agraciada. No es como, por ejemplo, lo fue Ingrid Bergman, que tenía un rostro especial. No, pero Meryl Streep tenía unos papeles, hizo unos papeles notables, como por ejemplo la decisión de Sofía, que me parece, o En la actitud de la noche de Benton, que es una película que se ha visto poco, pero que a mi modo de verla catapultaron mucho hacia lo que fue en la actualidad. Y también una película que, aunque sea un fragmento, mira, hay un director de cine que todavía también te marca un poco cómo encontramos que esta mujer o este actor puede catapultarse. Es el caso de Woody Allen. Woody Allen la empleó, por ejemplo, en la película Manhattan, como la esposa, esa esposa lesbiana, que se pelea y esa esposa. Pero si la incluyó en el papel es porque él sabía que tenía un potencial como actriz. ¿Y qué características tienen las divas contemporáneas? ¿Existen divas contemporáneas? ¿Quiénes son? ¿Y qué nuevo papel de la mujer son el que ellas sustentan? Es bien interesante porque, ¿cómo sería la mujer actualmente? ¿Cómo la vemos a la mujer como, por ejemplo, Jane Fonda, en los años 70, en los años 80, desde Barbarella, comenzó a presentar otro tipo de mujer, una mujer con desarrollo físico, o sea, ya no era la mujer despampanante en cuanto a la visión de la mujer estéticamente con volúmenes prodigiosos, como lo Marilyn Monroe. Si no, ya estamos hablando de una mujer más espelta, una mujer mucho más atlética. Incluso, por ejemplo, Sigourney Weaver, en Alien, en el octavo pasajero, cambia completamente la visión de la mujer. La mujer ya, en este caso, es sobreviviente de una tripulación que lucha contra un monstruo, y ella es el nuevo prototipo de mujer sobreviviente, luchadora, combativa, es una mujer que tiene resistencia física, que puede pelear tanto como un hombre. Entonces, ha cambiado completamente ese concepto de la mujer. Y eso se ha visto un poco, por ejemplo, esta chica Theron, que de una manera u otra también tiene ese prototipo. Son mujeres que tienen incluso hasta algunos rasgos masculinos. Y se ve después también cómo se traslada a otros mundos, como por ejemplo la publicidad, la moda, los seres andrógenos. Entonces, un poco sucede esto y se ve reflejado también en las nuevas divas que van apareciendo en los últimos 20 años acá. Vemos actrices de Hollywood contemporáneas que tienen ya cierta trayectoria, como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, como usted ha mencionado también, Charlize Theron, que podrían ya denominarse o titularse como divas contemporáneas. Sí, lo que pasa, creo, es que hay una suerte de poco... Como lo comentamos la semana pasada, tú tenías un director que trabajaba para la diva. Entonces, está faltando eso. No tenemos hasta la fecha un director, porque ahora hay prima mucho, es independiente. Entonces, antes había un director y un guionista, un fotógrafo que trabajaba para la diva. Ahora ya no estamos teniendo esas características. Ahora tenemos el director, por ejemplo, dime los actuales directores famosos como los hermanos Cohen, o como, por ejemplo, estos mexicanos que han visto el Thor, con qué mujer ellos están trabajando como una cohesión especializada. No existe. Entonces, creo que ha cambiado también esos patrones y, en cierta manera, lo que tú has sentenciado vendría a ser una suerte de verdad, de certeza, que ya no tenemos el concepto de diva, porque ya eso se ha sido extinguiendo. Y aquí en el Perú, ¿usted podría nombrar a alguna actriz que estaría en camino o quizás ya se podría titular diva? ¿O qué le faltaría a nuestras actrices peruanas para que sean divas de, en este caso, cine peruano? Bueno, tenemos que lograr una mayor madurez en nuestro cine, para poder lograr. Lo que pasa es que nos hemos saltado todo este periodo que correspondía y ya tenemos que pensar en otros conceptos, nosotros como cine en la actualidad. Sería interesante ver si entre las actrices y los actores que tenemos ahora existiera alguna maquinaria que les permitiera hacer ese producto, porque no te olvides que la diva también es un producto, a través de la cual estuvo un fotógrafo que buscaba los ángulos, buscaba un modista, estaba el guionista, estaba el productor, entonces un montón de personas que trabajaban para que la diva resaltase. El primer plano era de la diva. Entonces esas cosas creo que ya no están funcionando en la actualidad. Esto se sacrifica por las historias, se sacrifica por otros conceptos que ya apriman en el cine actual. Creo que ya debemos pensar, dejar ese concepto para buscar otros conceptos o quizá remodelar, cambiar, reciclar, hacer una regenería con el término diva o divo. Porque no nos olvidemos que también en los últimos tiempos se ha hablado mucho de las mujeres, pero también ha habido el caso de los hombres, de los divos americanos, pero también hay nuevos divos en otras partes del mundo. Por ejemplo, ¿qué divos podría usted nombrarnos para averiguar, para indagar más sobre estos personajes masculinos que están reuniendo? Por ejemplo, en los últimos años ha sido un poco Brad Pitt, porque también no te olvides que los divos y las divas también dan un patrón, una cuestión estética, a la cual incluso la misma moda y también la publicidad los utiliza para establecer patrones de belleza, patrones estéticos. Entonces ahí, con eso ya yo creo que también podríamos auscultar un poco entre la publicidad para ver con quién estamos hablando, cuáles son los nuevos divos y divas de la actualidad. Le agradecemos mucho su asistencia a esta entrevista. Ya tenemos Divas de Hollywood Vol. 1 y Divas de Hollywood Vol. 2 con Gerardo Cayoma. Le agradecemos mucho su asistencia. Hasta una próxima oportunidad y nos vamos a una breve pausa aquí en Tiempos de Cine. ¡Suscríbete al canal!